Vale, cuando quieras. Vale, Carlos, pues nos podías describir previamente cómo fue el traslado del Pensierra. Pues el traslado comenzó un año antes de llevarse a cabo, un poco con una colaboración muy estrecha entre el personal de Universium y el Oceanographic, pues con la posibilidad de darle salida a este animal porque su acuario dentro de un tiempo se iba a quedar un poco pequeño, ¿no? Entonces el Oceanográfico podía darle esa amplitud que el animal necesitara a futuro y empezamos a negociar un poco cómo llevar a cabo el transporte. Había tres puntos críticos del transporte, que uno era la captura en las instalaciones de Göteborg que se llevó exclusivamente por personal de Universium, es cierto que con nuestra supervisión y colaboración pero la captura que era un momento crucial, la verdad que fue muy bien, el animal se portó perfectamente, resultó todo tal y como habíamos previsto. Luego la otra era el traslado en sí en camión, ¿no? Que eran 3.000 kilómetros y 60 horas de viaje, que era algo hasta ahora poco común y también resultó perfecto tal y como lo habíamos previsto. Y luego el tercer punto crítico era el traslado del animal una vez llegaba en camión hasta el tanque de océanos, ¿no? Ahí, pues bueno, ese proceso se llevó a cabo exclusivamente con personal del Oceanographic. Habíamos planeado muy bien todos y cada uno de los pasos porque teníamos que recorrer una distancia relativamente grande de 100 metros desde el camión hasta el tanque de océanos y, bueno, habíamos hecho todas las pruebas previas pertinentes con los tanques, niveles de agua, báscula, mediciones y demás y salió todo a pedir de boca. Una vez en el tanque de océanos, ¿cómo ha sido su proceso de adaptación? La verdad que fue bastante rápido porque el mejor indicador que tenemos nosotros cuando incorporamos un animal a una colección ya existente, pues suele ser que se adapta a la alimentación con cierta rapidez y no tardó muchos días. Estuvimos probando durante varios días con distintos elementos para probar con alimento fresco, con alimento congelado y un poco buscando la alternativa para ese primer día que se lanzara a comer y finalmente lo conseguimos con llisas de aquí del Mediterráneo, pescadas por nuestro personal y ese es el comienzo de la adaptación del animal. Luego, pues la compatibilidad con el resto de animales por su envergadura, es un animal que no debe tener absolutamente ningún problema con el resto de animales del tanque de océanos y la verdad que ha ido todo perfectamente, o sea, tal y como estaba previsto, con lo cual es un orgullo poder haber conseguido el transporte y luego la aclimatación del animal al nuevo entorno. Y por último, ¿qué supone para el Oceanographic con dos especies de presierra? Pues por el momento somos los únicos en Europa que contamos con Pristis Cigrón y Pristis Pristis. Es algo que ya no es solo para el Oceanographic, que evidentemente es una gran institución a nivel mundial, el tener estas dos especies es algo único, pero yo lo apuntaría más al futuro que tienen estas especies en nuestros mares, ¿no? Están casi casi condenados a la extinción en un futuro a corto o medio plazo y creo que dar la oportunidad al visitante de que en el Oceanográfico encuentre un pez que no se va a encontrar en su vida, en su medio natural y que ello pueda despertar en el visitante de alguna forma cómo puedo colaborar o qué puedo hacer para que estas especies de animales y otras muchas que están amenazadas o en peligro de extinción no acaben extinguiéndose, sino que a base de programas de conservación y demás consigamos que o se mantenga las poblaciones existentes o incluso que crezcan. Perfecto.